Hubo conferencia de prensa con Hanna Gutiérrez, jugadora de América Femenil, después de lo que fue su victoria contra el conjunto de Santos como parte de la jornada número 12. Recapitulando un poco lo que ocurrió, el Avesjet se llevó la victoria con un marcador 2-0 con goles de Nicolette Hernández e Irene Guerrero. Por su parte, la jugadora aseguró que América tiene lo necesario para salir campeón en esta temporada y que sin duda tiene el mejor plantel de toda la Liga MX Femenil. Además, también dejó en claro que considera que este es el mejor América que ha existido en la historia. También habló sobre su momento deportivo y el primer y segundo proceso que ha atravesado con el Aves. Recuerden checar sus declaraciones a través de nuestras redes sociales como 11diarioMX y en nuestro portal como 11diario.com. El reporte desde la Ciudad de México. ¡Gracias!